Hace 20 años nos dejó César Agüí. Esta semana en nuestro podcast recordaremos a nuestro amigo y compañero César Agüí que nos dejó hace 20 años, el 19 de mayo de 2004. Ya sabes, estás en el podcast charlas de redacción de motounopro.com donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Esta semana, como es habitual, estamos Mariano, Ilde, Josep y yo mismo, Juan. ¿Qué tal muchachos? Pues nada, muy bien. Hemos venido de comer precisamente de una cena que hacemos casi todos los amigos y compañeros de nuestro querido César. Y acabamos de llegar. Hace poco, Ilde, Josep y yo, te hemos echado de menos, Juan. Bueno, gracias. Sí, efectivamente, que no ha sido cena, como dice Mariano, sino comida. ¿Has dicho cena, Ilde? ¿He dicho cena? ¿Has dicho cena? Es que me he quedado con un poco de hambre y estaba pensando ya en la cena. Pero, y además, tengo que decir que Mariano solo ha dicho como tres frases, pero maravillosas, y simplemente el mensaje ha sido que éramos como 20 personas, y el poder de convocatoria de César Agüí García, que padezcanse 20 años después de que nos dejara, sigue siendo como el primer día y lo seguimos echando de menos como el primer día. Bueno, pues sí, sí. Hoy vamos a hacer un podcast, no sé si monográfico, pero desde luego vamos a tratar mucho, pues hablar de César, que desgraciadamente hace 20 años ahora que nos dejó. Hola a todos. Pues vamos con ello, arrancamos. El 17 de mayo de 2004, y mientras todos nosotros estábamos en la redacción de la revista, llegó la terrible noticia. César había tenido un accidente durante una prueba de una moto. Dos días después, el 19 de mayo, se confirmaba lo peor, y César nos dejaba. Ahora hace 20 años de aquellos horribles días. César era entonces el director y el alma mater de la revista La Moto, revista mensual que gracias a él retomó el vuelo, y era una publicación más que destacada. Había empezado casi dos décadas antes en la Semanal Motociclismo, donde comenzó su carrera como periodista especializado en pruebas y técnica. Los que hacemos este podcast, todos tuvimos mucha relación con César Agüí, y queríamos rendir este homenaje a este amigo, periodista, probador, genio. Bueno, Mariano, por encima de todos, tú tuviste muchísimo contacto con César, cuéntanos. Joder, muchísimo, muchísimo es muchísimo, porque recuerdo la primera vez que le conocí a César, yo estaba, bueno, hacía poco que colaboraba con la revista Motociclismo, esto debe ser en el año, pues en el 84, 85, y coincidimos en la puerta de la redacción que estaba todavía en la calle Isaac Peral, no sé si vosotros habéis vivido o os acordáis de esa época, antes de que nos fuéramos a la calle Ancora, al edificio nuevo y tal, y de repente veo un chaval así, con gafitas, con una montesa crono, llena de grasa, hecha una pena, pero con un invento increíble en el tren delantero, porque se había fabricado un sistema anti-hundimiento con unas pinzas flotantes, unas rótulas, unos tirantes de aluminio con roscas dobles sujetos a la tija de abajo, de tal manera que cuando frenara, las pinzas basculaban en esas rótulas que tenía y evitaba que la horquilla se hundiera, macho. Un invento de esos cicutrinos de Madden y César. Ahí salía su alma de ingeniero. Y nada, yo llegué con una moto, no sé si era la mía o una moto de pruebas a la acera de la redacción, y estoy aparcando y se acerca y me dice, tú eres María Nurdín, ¿no? Digo, pues sí. Y me dice, no, no, yo es que te vi correr el otro día en el Jarama, en la prueba de no sé qué, entonces empezó a charlar, porque era un apasionado que te mueres de las carreras, y dijo, es que he venido a presentarles porque he hablado con Javier Herrero, y he hablado con no sé quién, y he hablado con Ruiz, ¿os acordáis de...? Andrés Ruiz. Andrés Ruiz, que entonces llevaba el tema de la técnica del motociclismo, y había hablado con Andrés Ruiz, que iba a hacer unas fotos del invento este que había hecho en su Montesa Crono 350, y ahí le conocí a César, fue un día inolvidable. Pero luego, Mariano, tú, bueno, aparte de que fue compañero tuyo también en pruebas en motociclismo, y que luego hicisteis algunas 24 horas y algunas otras carreras juntos, sobre todo también... Fuimos socios, fuimos socios, además. Eso, fuisteis socios en la primera escuela de conducción que hubo, ¿no? La primera escuela de conducción deportiva, o sea, nosotros dábamos cursos de conducción deportiva para aquellos que tenían una moto deportiva, o que querían mejorar sus prestaciones en circuito, o que simplemente querían aprender más cosas de cómo rodar en circuito, y creamos, César y yo, que me acuerdo, que nos creamos una tarde para decidir el nombre, que la pusimos ADN, o sea, que no tiene nada que ver con nuestros apellidos. Bueno, A puede ser de Agüí, pero la D era como algo de motociclismo, pero no pegaba bien y pusimos ADN, como el ADN de los seres humanos. Y esa escuela la tuvimos bastantes años. Hacíamos cursos en el Jarama, cursos sobre todo en Albacete. Albacete fuimos mucho, hicimos cursos en Jerez, hicimos cursos prácticamente por toda España. En la época que no había internet y había que convocar a la gente escribiendo cartas de puño y letra y mandándolas por correo con sello, macho. Qué grande, qué grande. Estoy hablando del año, esto sería en el año 88, 89, 90, hasta el 93 o 94, que ahí nos absorbió, o sea, me absorbió motociclismo con el Action Team, cuando se creó el Action Team, ¿os acordáis? Pues la escuela de conducción del Action Team era la nuestra, que la absorbió motociclismo y nosotros trabajamos allí. Yo me acuerdo porque alguno de los cursillos últimos vuestros, con César y tú, yo fui de monitor, me acuerdo, la primera vez, yo creo que no había rodado nunca el circuito, y César me lió y me dijo, no, no, pero vente, vente a Albacete, que nos vienes bien, porque tal y que cual. Y claro, yo fui y me acuerdo, llegar a Albacete, no sé con qué moto iba, una moto de pruebas, y, joder, empezar a ver a la gente bajar motos con carenados de cifra de los remolques y con slicks y tal, y yo estaba acojonado, digo, pero macho, César, yo a esta gente no le voy a poder enseñar nada, si todos estos me van a... Y me acuerdo la mirada esta que decía, no te preocupes, ya verás que aquí mucha pinta, pero luego ya verás como van todos despacito y tal, y además te pones con un grupo más normal y tal, y efectivamente, o sea, fue salir a rodar y tenían mucha pinta todos, pero luego resulta que no, pues que eran bruscos, que no sé qué, que cuando das una vuelta al circuito un poco bien, pues, joder, tenías que mirar para atrás y, ostras, que dónde se han ido a parar, pero bueno, pues era muy divertido aquello. ¿Te acuerdas que venía también Manolo López Villaseñor, que luego ha sido colaborador nuestro también y llevaba el consultorio técnico y todo esto, venía, era amigo mío también, yo le conocía el taller de nuestra época de tenderos de motos y venía para pasar como una inspección técnica de las motos para asegurarnos de que ninguna moto que saliera a pista estuviera echado unos zorros y que tirara aceite o que pasara cualquier cosa. Y precisamente en eso, otro colaborador que yo no conocía, que lo fichó César, que lo trajo César, que es David García Navarrete, que hoy ha comido con nosotros, llegó con una Suzuki hecha un desastre, macho. No me lo puedo creer de David. No me lo puedo creer de David. Navarrete era desastroso, macho. Sí, 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 me acuerdo. Y que Manolo decía que no le podía dejar salir a la pista con ese motos. Este chico no le pudo dejar salir. Y resulta que él era uno de nuestros espónsores, porque él en esa época trabajaba por una revista que se llamaba Correcolari, que era de atletismo, y nos patrocinaba que regalaba un par de zapatillas de deporte a través de Kelme, que era una empresa que él trabajaba para Kelme, que regalaba a todos los participantes un juego de zapatillas de deporte, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y entonces me decía César, pero ¿cómo no vamos a dejar salir este chico? Si es nuestro patrocinador. Y bueno, tuvimos que arreglarle la moto, quitarle las pérdidas de aceite al Navarrete. Joder, qué risa. La verdad, qué tiempo es aquello. Chicos, por ordenar un poco el relato de César, para no perdernos un poco por las ramas, vamos a hablar un poco de cuáles serán sus inicios. De esta crono que contaba Mariano con el sistema este anti-dive, creo que fue Paco Callejo en realidad el que le introdujo en la revista Motociclismo, porque Paco también probaba motos, y al final le picó más la curiosidad de ser periodista que ser ingeniero. Realmente César era un ingeniero, dejó su ingeniería de lado. Igual se hubiera ganado mejor la vida siendo ingeniero que periodista, pero al final cultivó su pasión por las revistas más que por la ingeniería. Juan, te tengo que hablar que eso de que dejó su ingeniería de lado no la dejó. O sea, yo seguía siendo ingeniero. Además que te voy a decir que César y Eza le llamábamos el cerebrito, porque estuvo en el cuadro de honor y con sobresalientes toda la carrera y toda su vida escolar. O sea, el tío en los estudios era un crack. O sea, se sacó ingeniero aeronáutico en cinco años, que eran cinco años, a matrícula de honor por año en casi todas las asignaturas. O sea, algo solo superado por su hermano Tito, que creo que todavía era un poco más listo. Y su hijo Santiago, que ahora es igual de listo que el padre. Ahora es físico. Santiago ahora ya tiene 26 años, me parece. Es físico. Físico teórico. Con unas notas y con unas tal tremendas. Físico teórico. ¿Qué diferencia hay, Josep, de físico a físico teórico? Bueno, es una especialidad. Quería preguntaros, después de estar un tiempo en la revista Motocirismo, como piloto probador, yo creo que lo que más destacó de César, además de todas sus ingenierías y sus ingenios, fue cuando pasó a ser director de la revista La Moto, que lo que decíamos al principio, lanzó la revista La Moto, y yo creo que hizo una especie de nuevo periodismo relacionado con el mundo de la moto, con el mundo del motor. Ilde, tú en esa época estuviste mucho tiempo siendo redactor jefe de la revista La Moto, trabajando con César, al cual siempre le has llamado La Dificultad. ¿Por qué? Sí, yo... Bueno, hay que decir, perdón, que no solo Ilde era redactor jefe de La Moto, es que La Moto eran César e Ilde, porque el resto eran colaboradores, o sea que básicamente era su redactor jefe, su mano derecha, su alma mater total en la revista. Bueno, yo tengo que decir que era el colaborador favorito, ¿verdad Ilde? Por supuesto. Yo era el colaborador, pero no el favorito. Ilde, cuéntanos tu experiencia con César. Sí, pues mira, yo, para mí, las dos personas que me han influido en mi vida periodística, como las dos personas que considero mis maestros en el periodismo, han sido Claudio Boet y César Agüí. ¿Para el director de La Moto, Claudio? Sí, curiosamente, Claudio Boet fundó La Moto, la revista, y César Agüí la refundó. Motor Press Ibérica, por cuestiones de decisión política editorial, la moto que la dirigía Claudio Boet en Barcelona, se la trajeron a Madrid, y pasó César a ser el director. Y yo, pues, le ayudaba en lo que podía. Y yo le llamaba a la dificultad, porque los cuatro que lo conocimos muy bien, César era y es, porque a veces no me gusta hablar de la gente fallecida en pasado, porque para mí César sigue vivo, igual que sigue vivo a mi madre, y las personas que, en alguna parte, y lo siento todos los días así. Bueno, pues, César es una persona con un carácter muy directo, que, por ejemplo... Muy directo, te interrumpo, no tenía filtros. Efectivamente, Mariano. Según le parecía. Exactamente, no tenía filtros de ningún tipo, y, por ejemplo, las discusiones que los cuatro le hemos vivido con Javier Herrero, que para descanse, habrían sido para filmarlas, pero para filmarlas. Bueno, me recuerdo un día que Javier Herrero se arrodilló delante de él diciendo... ¡Oh, sí, tú, que lo sabes todo y tal! Que eres ingeniero aeronáutico, no sé qué. Pero esa exigencia que César tenía con los demás, la tenía consigo mismo mucho más que con los demás. Aquellos que no lo conocían tan bien como nosotros podrían pensar que era un déspota o que era un tío muy poco diplomático y tal, pero simplemente yo me acuerdo que César intentándome explicar a mí el ángulo, ¿cómo es? El momento polar de inercia, ¿vale? Y el tío me lo explicaba y yo no lo entendía. Y me lo explicaba y yo no lo entendía. Y me acuerdo que cogió una botella de Coca-Cola y empezó a darle vuelta y dice, joder, esto es el momento polar de inercia. Si no ves esto, joder, no ves nada y tal. Y yo, que soy de letras y pocas letras, que no pillaba nada, y el tío me miraba como diciendo, Dios mío, dame paciencia. Al final dijiste, sí, lo he entendido. Josep, tú vivías esta época de las revistas, no iba a decir en la otra orilla, vivías en la revista Semana, que era Motociclismo, y convivías con una revista mensual, también de mucho éxito, que era La Moto. ¿Cómo se convivía, cómo podían convivir dos revistas tan potentes a la vez, el mismo grupo editorial y casi con las mismas ruedas? Con mucha dificultad, ya te lo digo. Con mucha dificultad y con no pocas crisis y conflictos y demás. Porque, además, como correctamente ha contado Hilde, la moto, a ver, hay que pensar que en los años 80, la revista Motociclismo era prácticamente un monopolio de la información de la moto en España. En Cataluña, pues estaba Solomoto, que tenía cierto peso, pero si mirabas el conjunto de España, era prácticamente un monopolio de motociclismo. Entonces, cuando a final de los 80, o no sé si fue el mismo año 90, se decidió lanzar la moto como revista mensual, era un poco la respuesta, porque Solomoto tenía una revista semanal y una revista mensual. Y entonces, como que faltaba, pues una revista mensual dentro del grupo editorial de motociclismo. Se lanzó, la lanzó Claudio Huet, como bien ha dicho Hilde, desde Barcelona. Claudio había sido director de motociclismo años atrás. Efectivamente, muy buena puntualización. co-director con Javier Herrero. Co-director con Javier y fue redactor jefe y demás. Y entonces, bueno, pues se... Y había trabajado en Solomoto. Y había trabajado en Solomoto. También, también. Esto es, bueno, son viejos tiempos que algunos de nuestros lectores probablemente recuerden, porque yo creo que algunos no son mucho más jóvenes que nosotros, por no decir incluso mayores, pero bueno, que han vivido, yo creo, algunos de ellos todo esto que estoy contando. Y bueno, una vez fundada la moto en Barcelona, pues fue bien, pero llegó un punto, pues que no iba tan bien. Y entonces, como ha dicho Hilde, se decidió llevar a Madrid para meterla dentro porque Claudio tiene una redacción en Barcelona con un par de personas y digamos que estaban un poco alejados del núcleo de que hay que pensar que en la época dorada en motociclismo llegamos a ser más de 20 personas trabajando en la revista. Yo creo que incluso contando diseño más de 30, más de una vez. El caso es que, bueno, que teníamos el banco de potencia en Madrid, teníamos todo, digamos, todo el núcleo potente de la revista estaba en Madrid. Así que esa fue la decisión y entonces, César, digamos, que su tarea era levantar una revista que no iba muy bien y claro, su competencia, digamos, desleal o como quieras llamarlo, era motociclismo que iba muy bien y encima, claro, cada mes sacábamos cuatro o cinco revistas y él solo sacaba una al mes. Entonces, la gran proeza de César fue conseguir, él tenía como modelo las revistas inglesas que... Tenía muchos modelos pero un modelo que él tenía clarísimo él seguía las revistas inglesas. En aquella época las revistas inglesas eran mensuales, solo había una que era semanal pero las mensuales eran muy buenas, muy potentes. Performan by todavía. Eran un poco locas, eran un poco locas las revistas inglesas. Entonces, César sabía que no podía hacer lo mismo en España porque el humor inglés pues no puede aplicarse igual en España porque el primer día te habrías peleado con todas las marcas y perderías toda la publicidad y demás. Entonces, pero iba dirigiendo sus pasos a conseguir una revista mensual que fuera potente, buena, de sí misma. Que la revista mensual no fuera un resumen de las revistas semanales del mes. Ese era el objetivo principal. Entonces, claro, para eso que pasaba que tenía que luchar mucho porque las inercias del día a día a todos los demás de la redacción nos llevaban a trabajar para la semanal que era la fuerte, entre comillas. Y César consiguió llevar a su orilla esfuerzos y calidad de artículos y demás hasta llegar a un punto que la revista mensual pues era muy potente, era muy buena. Yusef, te tenía que hacer una puntualización de la inspiración de César. También era muy, muy, muy forofo de una revista alemana que se llamaba PS, no sé si os acordáis. Que era del grupo Motopress. Cierto, también. Que era del grupo que era la mensual. Porque tenía una mezcla. Una cosa era la pasión y luego, por otro lado, César también era muy amigo de fotos súper bonitas, de paisajes, de mucha, de vestir muy bien la revista con un entorno gráfico muy bueno. Y estos tíos de PS eran buenísimos en eso. Pero me acuerdo que la dirigían, la llevaba un director y el redactor jefe eran dos señores, bueno, ahora le diríamos, diría que bastante mayores, pero creo que serían bastante más joven de lo que sois vosotros ahora. Pero en esa época a mí me parecían unos abuelos que te cagas. Oye, María, una pregunta, siguiendo un poco este hilo que estás contando, ¿cómo era trabajar con César desde el punto de vista de las pruebas cuando os íbais a probar motos? ¿Daba muchas indicaciones? ¿Cómo se organizaba? César siempre ha sido súper exigente. Bueno, te cuento esto de los dos redactores estos que eran Simayos y tal. Entonces, cuando íbamos a lo de la calafatada y juntábamos ahí todas las motos y tal, a veces íbamos a hacer fotos para una comparativa que servía para la revista alemana y para la nuestra, para la moto. Entonces íbamos César y yo con los dos abuelitos estos a hacer las fotos. Y entonces nos íbamos con cuatro motos y de repente habían desaparecido porque los tíos hacían unas fotos maravillosas pero iban parados y él les llamaba los MTVs-BVs que quiere ya decir meros transportadores de vehículos a baja velocidad. Entonces, cuando íbamos a hacer fotos digo, ¿con quién vamos? Y dice, vamos con los MTVs-BVs. ¿Y cómo se organizaba todo esto, Mariano, desde dentro? Escucha, Juan, pues ahí, esa pregunta es buena pero déjame que te conteste porque una cosa que ha señalado Mariano es muy importante y yo creo que fueron las dos claves de lo que consiguió César con la moto estaban primero en la profundidad técnica y cuando se hacía una prueba él pasó a llamarla superprueba porque las pruebas eran algo más, o sea, las pruebas de motociclismo en aquella época ya eran la leche pero César quería pero César quería que las pruebas de la moto fueran la releche vamos a decir así entonces eran mega completas con muchas páginas gráfico de potencia gráfico de desarrollo en fin, todo, 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 todo y luego la segunda parte es la fotografía que lo ha dicho Mariano y ha dado la clave César fue pionero en experimentar con hacer fotografía un poco diferente se inventó un chisme os acordáis que para llevar una cámara cuando las cámaras todavía eran de carrete y enormes para llevar una cámara en la moto y para hacer tomas subjetivas en moto cosa que nadie yo creo que en aquella época nadie lo hacía ahora todo el mundo lo hace porque ahora cualquiera se compra una Insta 360 o una GoPro y hace tomas de vídeo subjetivas y tal pero en aquella época las primeras veces que aquellas fotos salían la gente alucinaba me acuerdo una foto muy espectacular que llevaba una rodillera o una bota con tornillos de titanio para sacar chispas y llevaba la cámara detrás en el colino ¿os acordáis de esas fotos? sí, sí, sí y inclinaba en curva que por cierto lo hacía en carretera y esa es otra cosa de César que al final acabó resultando no tan bien como hubiéramos deseado todos y echando chispas tenía una foto o sea la foto de apertura era una foto la foto nos toma siempre súper cuidadísima y luego me acuerdo otra vez que fuimos a comprar a una tienda de fotografía de segunda mano que se llamaba Foto Magic o cosa así que estaba por el rastro y compramos una cámara Canon de estas reflex y tal pero muy baratita de precio y tal y la hizo un aparato para sujetarla en la estribera del pasajero abajo cerquita del suelo para sacar esas tomas de la rodilla rozando el suelo bueno pues nos fuimos a una vuelta con ella y duró dos puertos volvimos con la cámara lijada y la tuvimos que tirar claro sí 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 pues eso y luego la otra fotografía que supo trabajar muy bien César fue cuando se puso de acuerdo sobre todo con varios teníamos fotógrafos buenísimos en aquella época pero quizá habría que destacar Michael Helsing que os acordáis con el que se iba por ahí Jaime Olivares macho Jaime Olivares también venía y Jaime Olivares también pero hacían fotos o sea para hacer una foto a lo mejor hacía falta un día entero porque llegaban antes del amanecer al sitio se quedaban allí haciendo la foto y esperaban al anochecer para hacer luego la foto con los faros y no sé qué o sea algunas cosas bueno pues consiguió ahora en aquella época la verdad es que los colaboradores estábamos bien pagados no como otras Mariano cuéntame ahora esto que te estaba preguntando cómo se organizaba un poco una sesión de pruebas con César era o sea daba muchísimas indicaciones os decía más o menos cómo tenéis que enfocar la prueba o los redactores colaboradores que estéis con él tenéis plena libertad para escribir lo que realmente os apetecía escribir para escribir siempre siempre hemos tenido libertad para dar nuestra opinión que tal que luego a lo mejor él no estaba de acuerdo la discutíamos y bueno ya sabes que el tema de la apreciación personal de una moto Juan pues cada uno puede tener su opinión los dos pueden montar muy bien el moto y pueden entender de motos y a uno le puede parecer que la moto va de determinada manera en determinados sitios y otros no están muy de acuerdo con esas apreciaciones normalmente sí coincidíamos pero César te dejaba total libertad para que tú dieras tu opinión de lo que pensabas de la moto y luego por otro lado la organización pues no estaba todo muy bien esquematizado ya sabíamos dónde íbamos teníamos el fotógrafo dónde íbamos a hacer los exteriores dónde íbamos a hacer las fotos teníamos por los alrededores de Madrid distintas carreteras que aún hoy las seguimos utilizando o sea la famosa carretera que va por la Cruz Verde por la parte de atrás del reloj de Chabela hacia Valdemaqueda toda esa zona la teníamos muy trillada la zona de Valdemanjo la zona también de Torrelaguna toda esa parte pues tenemos ahí los llamábamos los platós íbamos a los platós a hacer fotos y todavía ahora las seguimos utilizando bueno y quién me puede contar un poco la parte del aspecto deportivo de César porque además de hacer unas excelentes revistas de motos él también tenía una parte que le gustaba mucho la competición y correr me lo pido yo otra vez macho lo que pasa es dejarles hablar cuéntanos esa historia yo he competido con él y te tengo que decir que César era un tío con una capacidad de trabajo o sea de trabajo de asimilación una perseverancia o sea yo creo que era tan buen estudiante porque es que el tío se fijaba mucho y tal porque yo le yo empecé a rolar con él cuando tenía muy poca experiencia yendo en moto en circuito y no era bueno César no era un piloto que dices tú hostia que tío que talento tiene que bien va no, no era bueno pero se fijaba muchísimo y se fijaba mucho en la gente que iba bien y se fijaba mucho y le seguía y aprendía y practicaba y veía y te preguntaba y al final el tío consiguió ser un piloto a nivel campeonato de España que podía estar entre los 10 primeros en la categoría de superbikes o sea podía estar rodando entre los 10 primeros con material más o menos como el de los demás sin llevar una moto mejor tampoco peor pero sin llevar una moto mejor y era un tío que en principio no tenía mucha experiencia y además empezó tarde porque claro todo eso César lo hizo una vez terminada la carrera o sea ya tenía 20 y tantos años cuando empezó a andar en el motocircuito pero llegó a tener un nivel de pilotaje pues francamente bueno o sea el tío iba iba bien quizá una de las discusiones que tuve en la época final que esto no sé si contarlo así pero quizá le gustaba tanto y era tan apasionado por la revista y quería hacer cosas tan buenas mira una tarde estuvimos en el reloj de Chabela una tarde para hacer una foto en una curva porque éramos una comparativa de seis motos y tres bajábamos y otras tres subíamos y teníamos que coincidir en la misma curva unos entrando por dentro y otros por fuera hasta que salió la puñetera foto macho hicimos 500 pasadas o sea un día allí perdiendo y tenía que ser con la rodilla por el suelo los de dentro y con la rodilla por el suelo los de fuera y todos cruzándonos en la misma curva yo ya he dicho Juan César es que al final nos vamos a terminar cayendo porque es que era muy difícil ponernos de acuerdo han salido ya venga vamos entonces unos llegaban un poquito antes otros un poquito después pero es que era así de perfeccionista hasta que no tuvimos la foto no nos fuimos Mariano ¿es verdad que hicisteis equipo para resistencia con César y con Pera Casas? sí bueno eso fue con la moto que construyó César con la que yo llamé Modenaui que era una moto el nombre es tuyo porque estaba la Módenas porque estaba la Módenas ¿os acordáis de la Módenas? que hizo Kenny Roberts que era una moto como artesanal por César se hizo una moto en su casa soldando él los tubos que yo estaba con él ayudándole y digo macho ¿por qué no llevamos esto a un soldador como es debido para que lo suelde? nada vamos a perder el tiempo en eso y lo soldábamos allí con el estrodo tubos de al cromo molibreno que había encargado en Italia y había hecho el diseño del chasis el diseño de tal y era un multitubular que era del tamaño un poquito más grande que una Yamaha 2,5 de tamaño de distancia entre ejes de altura y de tal pero la había metido la había comprado para meter un motor de CBR600 entonces eso fue el principio de las Moto2 macho se inventó las Moto2 muchos años antes que nadie decidiera hacer una Moto2 cierto porque las Moto2 como categoría intermedia César pensó lo que tú dices cogió las dimensiones de una 2,5 de Gran Premio que eran motos de 2,5 de dos tiempos mucho más ligeras y dijo vamos a ver si el motor de la CBR600 da 100 caballos y el motor de una 2,5 de dos tiempos de Gran Premio da 100 caballos ¿por qué no podemos hacer una 2,5 de Gran Premio con un motor de CBR600? y es lo que hizo y es lo que tú dices fue el padre de las Moto2 que luego muchos años después o bastantes años después luego las Moto2 porque yo hice una comparativa de la Modenaway o sea de la moto de César que la llamamos GP6 o sea el nombre verdadero era GP6 pero nosotros la llamábamos en familia la llamábamos Modenaway pues de la Modenaway y entonces luego las comparabas y las primeras Moto2 que salieron de tamaño eran un poco más grandes que las Modenaway pero luego han ido creciendo con el tiempo porque ahora las Moto2 de ahora las Kalex y tal yo he probado Kalex de ahora y es una moto más grande que aquella moto con la que corrimos las 24 horas de hecho esa moto no nos funcionó muy bien en las 24 horas que no lo hicimos mal lo que pasa es que el motor que nos dejaron era un motor que nos habían dejado de la categoría Super Sport que nos lo había dejado un equipo catalán que no me acuerdo en este momento quien lo llevaba que tenía más kilómetros que los pantalones de Barragal macho o sea era viejo y entonces a la cuarta o quinta hora se nos rompió el cambio entonces ya fui no podíamos parar a reparar el cambio porque claro perdíamos la torta en sacar el motor abrirlo tal entonces continuamos con el cambio roto y no se nos dio muy bien pero uno de los problemas que tenía esa moto es que conduciendo al límite en circuito el motor de aranchelo el motor limitaba la inclinación tocaban las tapas laterales del motor en el suelo en el circuito de Montmeló y si me permitís decir antes de que se nos olvide que incluso César fue director de un equipo del Mundial de dos y medio con Luis Dantín o sea que hizo tantas cosas en los cuarenta y poco años de paso por este mundo que le dio tiempo de hacer hasta jefe de equipo en el Mundial de dos y medio con Luis Dantín que hacía de todo de hacer la comida hasta hacer la relación del cambio de la de la onda dos y medio A ver esta esta pregunta quien me la sabe quien me la sabe responder César Agui tenía un gran mito bueno una gran mito en su en su cabeza que es Antonio Cobas ¿Cómo era la relación o cómo qué es lo que opinaba realmente César de Cobas? Bueno pues César de Cobas lo que lo que tú acabas de decir opinaba que era un genio que es que realmente Cobas era otro genio o sea Cobas fue el que desarrolló el principio de los chasis que se han empleado en las motos deportivas desde el momento que este tío lo desarrolló que son los chasis los de doble viga de aluminio o sea ese chasis el primer chasis que se fabricó con ese concepto lo hizo el señor Antonio Cobas en Barcelona y llevaba un motor Rotas sí yo creo que César la palabra sería que sentía admiración por Antonio Cobas y por John Britten por John Britten también eran yo creo sus dos sus dos dioses John Britten para quien no lo conozca fue un neocelandés que básicamente se hizo hizo unas motos que todavía ahora son reconocidas y básicamente las hizo también en su casa en Nueva Zelanda John Britten hizo dinero de John Britten otro día podemos dedicar un podcast a John Britten porque es otro elemento pero hizo dinero me parece que con negocios inmobiliarios pero es lo que le gustaban las motos y también murió joven y también por desgracia y Antonio Cobas también murió joven sí yo tengo que añadir otro técnico más que siempre que sabéis que me gusta mucho el trial y siempre que iba un trial me decía si ves a Pachao a Josep Rovira Pachao dile que es un genio dile que me encantan las cosas que hace y tal porque también le gustaba mucho a César también le gustaba mucho la moto de campo y especialmente el trial con el cual también lo entrenaba y el enduro yo con él salió mucho a hacer enduro y el enduro hay una cosa que no me gustaría olvidar también César tiene un lado cultural dentro de la cultura de la moto no solo la parte técnica sino la parte un poco más cultural de la moto que la quería llevar un poco a su revista y ahí viene un poco al hilo la relación que tenía con Alberto García Lix cuando hizo el equipo del equipo de Pura Vida llegó a tener colaboraciones con letristas como Sabino Méndez que era el letrista de Loquillo que hizo artículos muy buenos también muy gran aficionado a la moto y también artículos muy buenos dentro de la moto y también le dotó a la moto una vertiente de cultura de la moto que también era muy importante antes de despedirnos ¿qué pasaría ahora después de 20 años si César viera las revistas cómo son ahora cómo sale el mundo la comunicación de la moto qué idea genial se le hubiera ocurrido a César hacer ahora mismo ¿qué opináis vosotros? Yo creo que no estaría muy contento de comprobar que ahora lo que importa no es el conocimiento y la profundidad lo que a él le gustaba hacer la superprueba ahora la superprueba parece que no le importa a casi nadie lo que importa es hacer un bailecito en TikTok y una foto muy chula para ser muy influyente en redes sociales y eso es lo que parece que te da más seguidores y más gente que te sigue yo creo que si levantara la cabeza se volvería la moto enseguida yo creo que si levantara la cabeza se dedicaría a la ingeniería hay que recordarle a nuestros escuchantes que estamos hablando de una época en que apenas existía internet o sea cuando llegaban las revistas inglesas a la editorial César se abalanzaba y llegaban en papel llegaban en papel y en un paquete Performance Bike Motorcycle News Fast Bike tantas revistas que tanto le influyeron y o sea las devoraba a mí me recordaba un día Marco Gil que también fue redactor jefe de la moto que él decía una frase muy típica suya que era que para saber de motos había que leer mucho y cuanto más leías más sabías de motos y creo que es una buena recomendación para todo el mundo aquello que dice oye que tengo que hacer para saber de motos pues tienes que leer mucho es lo que decía César y luego también decía otra que decía que cuanto más leía se daba cuenta de lo poco que sabía y el tío era un genio es cierto bueno pues chicos se nos ha ido tendríamos que tener un podcast de 15 horas quizá ¿no? sí y se quedaría corto Mariano bueno hasta aquí nuestro podcast de la semana os agradecemos mucho vuestros comentarios sobre todo en este podcast que nos ha salido un poco monográfico de una figura que para todos yo creo que es muy entrañable y quien no la conociera es verdad que debería recuperar de la manera que fuera colección de la revista La Moto y leer sus artículos porque realmente eran increíbles bueno recordad que podéis enviarnos todas vuestras dudas y consultas a rodeacion arroba moto1pro.com o bien dejarlas en los comentarios de iVoox Youtube o la red de podcast que más os guste queridos amigos un podcast muy entrañable con vosotros como siempre pues nada compañeros que ha sido un placer estar también comiendo y con vosotros y recordando a nuestro viejo y querido amigo César y bueno hasta la semana que viene que paséis una buena semana y muchos saludos a aquellos que nos hayan escuchado y esperemos que si conocían a César que les haya llegado un poquito al corazón maestro lo único que me voy a permitir corregirte porque César siempre será amigo pero nunca será viejo porque se nos fue muy joven pero vamos entiendo perfectamente lo que dices y si a cualquiera que ame la moto a cualquiera que ame la vida que investigue un poco sobre este maravilloso ser humano pues sí como se suele decir los que mueren nunca se van si siguen siendo recordados y creo que a César le seguimos recordando y le seguiremos recordando muchos años gracias por vuestra atención una semana más